Si yo les digo algo van a viajar a la infancia A ver Olor ¿Se acuerdan el olor cuando le sacabas Punta al lápiz negro de escribir? Sí Y no sé si a ustedes les pasaba Pero no les prohibían un poco que le saquen punta al lápiz Sí, por lo quebrabas todo Te lo gastabas Nada más lindo Mirá, en la casa de mi tía Amalia Estaba ese Dado a la pared Ay, sí, el que estaba en la mesa En la mesa Tenía varias medidas Era plateado Medio oxidado Plateado y le dabas con la manija Y mi tío nos ponía en fila Y a sacar punta a los lápices Ay, que pocas cosas me gustaban más que ese momento Y después Viste que te daban la virutita La virutita Qué lindo sacar lápices Sacar punta a los lápices Pero los chicos que nos están escuchando ¿Piensan que somos lunáticos o se usan? Usan lápices Sí, pero no le dan ni si... Pará, de hecho estaba pensando Que poco evolucionó Porque si usan lápices Igual Usan lo mismo, costillas Usan el liquid como nosotros ¿Se ponen liquid vapor? Aparte las mismas marcas La goma azul Y la misma marca Las gomas Los lápices de colores Las hojas es lo mismo Lo que pasa es que el chico de ahora Quiere más fibra y fibrón Que nosotros también queríamos más fibra y fibrón Pero no había Era más caro Y guay que te mancharas la ropa con la fibra Porque no sale Guay Y los lápices Todo es toda la misma marca Todo es lo mismo Las cartucheras Nadie evolucionó demasiado Oriundo de Alemania el lápiz ¿No? De 1860 El Faber-Castell Claro, cuando Lothan von Faber Lo patentó Y Lothan von Faber Mirá Chicos, no soy solo No soy solo recetas Nos hace una cara bonita Claro Nos hace solo un chef Y además Y después Sin dudas El primero que llegará A nuestra cabeza Es el amarillo y negro Con una goma de borrar Cortesía de quién? De Stadler Norris ¿El Stadler ¿Se acuerdan? Mirá, sí Pero yo me la comí esa goma Y bueno, de chica Bueno, de chica Bueno, qué fin Vamos Bueno, de ahí me quedó Café fashion esto Sí Yo se las dejé servidas Rompeportones parecemos Falta cine reinal Chicos Por favor Bueno, pero qué bárbaro Lo de ¿Y se acuerdan de los sacapuntas? Sí Un día escucha Un día voy a hablar de mi amigo Y la madre le había traído De regalo Un sacapunta Que era un mapamundi Sí, claro Espectacular Divino De chapa Sí Y tenía El encastrado El sacapuntas Entonces cuando le sacabas Ese sacapuntas Adentro quedaba toda La mini La viruta del lápiz Claro Que le había sacado La punta, ¿no? Porque el que podía La viruta Quedaba adentro Lo que pasa es que era importado Eso era como Sí, había máquinas de coser Antigua Un tren Entonces lo que agarro Es agarro el mapamundi Ese de chapa Le saco la parte Del sacapuntas Y empiezo a jugar Estábamos estudiando Empiezo a jugar Metí Sacaba el dedo mayor, ¿no? Como sin darme cuenta En un momento El dedo hace Y no podía sacarle El mapamundi de chapa Al dedo Pará Estábamos en la mesa ¿Viste esas cosas Que uno Esa acto Casi reflejo Sí, pues estás haciendo Otra cosa Me quedó el dedo El mapamundi Del dedo Me quedó el mapamundi De chapa Bueno Empezamos a ponerle Aceite Y eso no me hace El mapamundi Casi me cortan Todo el dedo Chicos ¿Qué sacrificamos? Canadá Canadá Sacrificamos En un momento Le pegaron un martillazo Y salió la mitad El mapamundi Pero me quedaba Pero arruinaste El mapamundi De Ecuador para abajo Me quedaba de Ecuador para abajo Te tenía toda América Latina En el dedo No Entonces día La mitad El mapamundi de chapa Que me estaba Por cortar el dedo La uña Es peligroso Y lo terminaron cortando Como con una pinza No sé con qué Con un quilado Me corté todo el dedo Qué genial Está muy pelatudo No, porque Déjame de joder ¿Dónde metés el dedo? Era lata, lata 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 pura Pero Era un mapamundi redondito Que venía con el sacapunta Pero no eran baratos Venían en una cajita Eso, no Yo me acuerdo Había de mucho Sí Porque Yo modelo sabía Sí Y había unos que giraban De verdad El mapamundi giraba Era muy arriba Bueno, a mi amigo Se lo destrocé igual Sí Comprale uno Era por mi dedo Llevaste uno Ese chico Es un tema Yo Me pasa con los delineadores El sacapunta No consigo Nunca hay buenos Sacapuntas No Para Y nosotros esperábamos Que mi papá Tire la hojita de afeitar Mirá Mirá el peligro La trincheta Decían No, claro No, nosotros con la hojita de afeitar Directo con lo que se sacaba la barba Sí Cuando se le iba un poco el filo Nos daban eso Para sacar la punta Pero qué peligro ¿Cómo sacaba punta eso? Terrible ¿Se acuerdan de uno que le decíamos ¿Cómo le decíamos los Que era como un tucán? ¿Se acuerdan? Sí Un sacapunta Es un sacapunta Claro Que vos Cuando abrías la hojita Abrías la cuchilla La cuchillita decían en Córdoba Prestá la cuchillita Pero el chico Para después uno que ve Era como una herradura Sí Y tenías el filo Sí, claro Una guillotina Era tremendo Yo voy a decir ¿Cómo no hemos Que se usaba al revés? No, no han muerto gente No, para mí hay gente Con muchos dedos de menos Íbamos con eso Es imposible Seguramente Igual cuando yo era pibe El más común de todos Era ese de plástico De todos colores Medio barreta Sí El chiquito Que se quebraba el plato Que no te pasaba nada ¿Se acuerdan de las cartulleras Con imanes? Sí ¿Con la combinación? Ay, no tuve nunca Yo no la tuve tampoco Las cartulleras de muchos pisos No, no tuve Había como de a cuatro pisos De a tres Yo no tuve Lo que era una salvación Para los que nos equivocábamos mucho El borratinta No, y el liquid paper Pero eso me parece Fue Era más avanzado A ver, a ver Sí, tenemos mensajes Hola Ahora las lapiceras azules Vienen con una goma Y se borran No son como las lapiceras de antes Un saludo para todos Claro Que en ese momento Era la paper made Claro La borra made Estaba la paper made Que también se borraba En esa época también existía Pero ahora vienen ya así Pará No, lo que pasa es que Seguramente ahora Lo que pasa Es que hay cosas Que son más De uso común Un poco más accesibles Con respecto a la zona Ay, te acordás La silvapena amarilla Pero pasame la foto Porque eso es que es un libro Pará Era finita la punta Muy finita Estas la venden Las Parker Que eran carísimas Mirá cuánto salen Dos, cuatro Cinco silvapena amarilla Tres mil quinientos pesos Pero es un objeto De colecciones Claro Esperá que te quiero Pasar la foto Pará Y se acuerda Pará De este es genial Pará Santi Mi viejo me compró La valijita De la silvapena Ay, no ¿Se acuerdan De esta valijita De la silvapena Que era como una Sí, claro ¿Cómo no me voy a acordar? Que arriba igual Sí Esto era de cumpleaños Muy arriba Muy arriba Si te compraban Eso era porque te querían ¿La boligoma? Uf Sí La boligoma Sí, la plasticola ¿Y se acuerdan Esas plasticolas Que tienen adentro Como un buzo? Era finita Sí, el buzo Era un buzo cóctico Sí, era genial Y también estaban las reglas Que cuando las movías Se movían ¿Tienes como un logro? Era un autito Que era avanzado O el gol ¿Qué genio? No, ¿qué genio? ¿El contact? La silvap, sí Las hojas canson Las hojas canson Sí El papel crep El papel crepé El papel glacé El papel glacé para picar Con un punzón Cuando yo era pibes Estaba el que venía pegado atrás O el metalizado Que era más alto El eso no era pegado No, es verdad El era opaco El que venía con la pegatina atrás Esta era la valija Ah, el autoadhesivo Autoadhesivo, claro El autoadhesivo Era buenísimo Sí Es decir, vos hacías Picabas El papel con el punzón O con la piroma Que no andaba Y se pegaba solo Nunca tú puedes ¿Se pegaba solo? No, yo eso no lo conocí No, no tuve Estaba, chicos Yo era de picador hueso Claro El brillante no venía Tienen que poner plasticola Claro Pero el brillante era más caro A mí no me compraban Sí La brillantina también ¿Te acuerdas que ponías plasticola? La brillantina Sí, hasta que en un momento Se decía que había chicos Que se habían intoxicado Intoxicados Los rótulos para el cuaderno Pero era muy de nena La brillantina ¿Qué era un rótulo? El rótulo que ponías en el cuaderno Para poner tu nombre La etiqueta Y la goma pelicán La pelicán roja, ne y azul Claro ¿Y para qué era el azul? Para la tinta No ¿Para qué? Te rompí la hoja Ah, bueno Se te arruinaba toda Una de las mayores teorías Es que la parte azul Servía para la tinta Sin embargo Era cosa de probar una Una vez Comprobarlo ya estaba Porque te das cuenta Que no funcionaba La realidad es la siguiente Esa parte La parte azul de la goma Que es una parte roja Que era más larga Y la azul más cortita No sirve para eliminar la tinta A pesar de que aparece Una pluma impresa en el lugar Este tipo de gomas sirven Para borrar Sobre distintos grosores de papel Era para papeles más gruesos Claro Como la hoja Canson Por ejemplo Claro No sirve para morir Bueno No sirve para borrar